Poblanos, es el momento de tener un compromiso con Puebla y con cada uno de los municipios que la conforman. Nuestro compromiso es tener más oportunidades para todos. Compromiso por Puebla los invita a salir el próximo 1 de julio con sus familiares y amigos para que voten por el reguilete. Diríjense a las casillas de votación y pidan sus boletas. Luego, ubiquen el reguilete. Sí, el reguilete de Compromiso por Puebla. Ese es el que debes cruzar. Recuerda, cruce al reguilete por Marta Erika Alonso a la gubernatura, por los candidatos de Compromiso por Puebla a la Diputación y a las presidencias municipales. En Texmelucan para Presidente Municipal, vota por Gabriel Pérez Rodríguez. Luego, depositen sus boletas en la urna. No olviden la importancia que tiene su voto para que sus sueños se puedan cumplir. Su compromiso es con Puebla. Vota por el reguilete.